No, 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 sin violencia por los dos lados, sin violencia por los dos lados, ¿qué está pasando? Silencio. ¡Dios, es perfecto! ¡Adiós! El propósito de esta caravana es protestar por la manera antidemocrática y falta de respeto en que los diputados no están escuchando la voluntad popular de hacer foros para escuchar la opinión sobre el tema del llamado matrimonio igualitario. Es por eso que estamos protestando, porque sobre todo a lo que hemos denominado la mafia antifamilia. Estamos a favor de la familia tradicional, como buenos católicos, y pues apoyar a que estén a favor y que pues siga la familia todavía tradicional, como debe ser. El matrimonio igualitario no tengo nada contra él, simplemente que violenta la constitución y violenta a la familia. Y la familia es el núcleo fundamental de toda sociedad. Si se desquegrafa la familia, la sociedad no puede sobrevivir. Entonces, básicamente esto, estamos buscando que haya conciencia en nuestros diputados para que se tienten el corazón y piensen un poquito más en este tipo de decisiones, de echar adelante una propuesta. No estamos en contra de ningún cambio, básicamente que no se violente a la familia. Tienen derecho a manifestarse, pero todos tenemos los mismos derechos. Por ejemplo, mira a esta señorita. ¡Hombre y mujer al matrimonio! ¡Hombre y mujer al matrimonio! ¡Hombre y mujer al matrimonio! ¡Sin violencia por los dos lados! ¡Sin violencia por los dos lados! ¿Qué está pasando? ¡Silencio! ¡Mexicali se defiende de una dictadura de la ideología de género! ¡Una dictadura dañina! Este día toda esta gente nos acompaña para emitir una opinión. ¡Mexicali apoya a la familia! ¡Mexicali está con la familia! ¡Mexicali está con Dios! ¡Viva el matrimonio! ¡Viva Dios! ¡Mexicali está con Dios!